¿Por qué van a dar los precios? ¿Por qué van a dar los precios? ¿Por qué van a dar los precios? ¡Estamos bajando los precios! Cervezas y Vinos Chicago Te ofrece todas las promociones de temporada Sí, en esta temporada los precios más bajos Los encuentras aquí En Cervezas y Vinos Chicago Que cada día está más cerca de ti Pagaron la tierra Subieron la renta ¿Por qué van a dar los precios? ¿Qué fue?